Los 10 segundos comienzan a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, se termina el tiempo. Muy bien, pueden despedirse de Fernando y volver a Playa Fusión. ¡Pueden volver a Playa Fusión! ¡Pueden volver a Playa Fusión! Fernando. Esta historia en la isla ha terminado. Bien jugado, hermano.